¡Buenísimo enorme a Rudy! ¡Rudy Lascala! ¡Rudy! ¡Hola Rudy! Muy buenos días, si me quedo dormido, por favor, me despiertan porque no he dormido en toda la noche, por la emoción. ¡Tamos bello, Rudy! ¿Por favor? ¿Qué sientes reencontrarte con Colombia? ¿Qué significó en determinado momento en tu carrera un país como Colombia que corea tus canciones, que te ama, que te admira? Por favor, ¿usted no se imagina cuánto adoro yo lo que es Colombia? Especialmente en el pasado, porque tengo que especificarlo, en el pasado, las mujeres colombianas, en el pasado, oíste, mi amor, dije en el pasado. ¡Rudy! ¡Oh, si no! Hay que aclararlo. Me parecía tan sensual el acento de la mujer colombiana, aunque me imagino que una de las preguntas va a ser, Rudy, ¿tú sabes que en algún momento yo pensé que usted era una mujer o tú eras una mujer? Pues estoy acostumbradísimo. ¡Ja, ja, 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 Sandra! Eso nos encanta. Oye, Rudy, tú naciste en Roma, en Italia, pero te consideras más venezolano que cualquiera. ¿Por qué esa transición? ¿Por qué llegas a Venezuela? ¿Qué edad tenías? ¿Y cómo viviste esa época? Muy bien. Me considero venezolanísimo como cantante, pero lógicamente yo nací en Italia. A mí me gusta separar las cosas, porque a veces dicen el ítalo-venezolano. Digo, no, yo soy artista venezolano, porque llegué a Venezuela a los 5 años, voy a cumplir ahorita en enero 67 años, de los cuales más de 50 años estuve viviendo en Venezuela como residencia. Claro, en los otros 10, casi 17 años estoy viviendo en muchas partes del mundo, pero 50 años y Venezuela es lo más grande para mí, es donde me llevaron. Después yo volví a vivir a Italia, pero toda mi familia, hoy por hoy mis hermanos viven en Roma. Yo soy el único que me he quedado en Venezuela, hoy por hoy tengo desde el 2010 aquí en Los Ángeles con mi actual esposa y mis dos hijos, pero Venezuela está aquí, en mi corazón, en mi mente y continuamente, continuamente estoy rezando para que el mundo vuelva a ver una Venezuela como la de Fénix, triunfadora, bella y hermosa como siempre. Bueno, vamos a hacer algo histórico, le vamos a dar una serenata a Rudy, nosotros le vamos a dar una serenata a Rudy, porque esta canción es un éxito internacional y dice, con todo el respeto y perdóname de antemano Rudy, mi vida eres tú, mi vida eres tú, y solamente tú, tratando, tratando de explicar, su mano lente, la intente de estar, mi vida, son las 7 de la mañana, 7.46, Dios mío, pegando este grito a los 7.46, y me dijeron, Rudy, Rudy, están pidiendo si puedes cantar un poquito, no, 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 por favor, yo en la mañana tengo la voz como Barry White, pero para que vean, como no dormí, conservé la voz de mujer. Rudy, mi vida eres tú, qué canción te esperabas este éxito, cómo llega a ser la banda sonora de la telenovela Cristal, una canción sencilla, bonita, con una poesía muy tranquila. Les tengo una historia sobre eso, que los va a hacer reír bastante, por cierto, aprovecho en las cámaras para decirle a todo el público que pueden encontrar la nueva versión de mi vida eres tú, pero con letra cristiana. Aprovechando estos momentos que estamos viviendo, gracias a mi gran amigo Luis Ángel y a mi esposa, adaptamos la letra para estos momentos, y les va a encantar, la pueden encontrar en YouTube. Bueno, le comento que cuando en el año 85, antes de que saliera la telenovela, unos meses antes, ya yo tenía listo el disco, lo llevé a la disquera, que era sonográfica, la misma, la compañía de la misma corporación, donde estaba produciendo la telenovela, y me recuerdo que se la llevaron al presidente del canal, y también el encargado de decidir los temas para la telenovela, y el señor dijo, ¿quién es esa mujer? ¿Está bien buena o no? Entonces, lo de la disquera, dijeron, está buenísima. Es un monumento esa mujer. Bueno, monumento, dijeron, está buenísima, está buenísima. Entonces, es una expresión que se usa mucho en Venezuela, no sé si es... Sí, sí, claro, está buenísima. Cuando hicieron el estreno de la telenovela, en septiembre del 85, él miró a la gente de sonográfica, se sonrió como diciendo, wow, me la aplicaron. Pero es un tema, es un ícono que me siento tan complacido, tan complacido. Y les puedo decir algo, en el año 74 yo me fui a vivir a Roma, fui contratado por la RC a Víctor allá, trabajé con productores muy importantes, y con todo eso yo le decía a mi familia, yo no me siento bien aquí. Yo no he querido ir a Venezuela porque siento que mi éxito está en Venezuela. Y de veras, me estaban ofreciendo muchas cosas, pero yo sentía que era en Venezuela. Y lo que menos me imaginaba, pasó, porque mi deseo se hizo realidad. Mi fama internacional llegó desde Venezuela, siempre. Hasta cuando hicimos el disco de María Conchita Alonso, que en ese momento, en los años 78, se llamaba un grupo Ámbar, ella era María Conchita, la que cantaba. También el éxito vino desde Venezuela para el mundo. O sea, Venezuela para mí es lo más grande, en todos los sentidos. Y no solamente para mí, pero para mucha gente migrante. Mira las imágenes ahí del grupo Ámbar, Sangrita, mira. Ahí está el grupo Ámbar con Love Mania. Ahí lo estamos viendo. Sí, 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 ahí lo estamos viendo. Ese mismo, es una María Conchita con Love Mania. Love Mania, María Conchita es un ser adorable. Es increíble, ojalá la puedan entrevistar. De veras. Rudy, es que tú eres un multicreativo, es impresionante. Siempre te están surgiendo ideas, estás produciendo. Y esto no ocurre solo a nivel de la música, en la cocina, en tu vida. Siempre estás inventando. Estuviste a punto de ser rockero. La balada es lo tuyo donde te mueves muy bien, pero el rock era otro de tus géneros preferidos. Incluso a los 15 años tenías una banda de rock. Sí, efectivamente se llamaba Las Explosiones de la Goma porque no podíamos decir del condón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Sancho! Toda mi vida he sido multicreativo porque... Y yo creo que tengo la explicación para eso, ya que cuando llegué a Venezuela, mis padres vivían en una pensión. Y claro, ellos tenían que trabajar durante el día. A veces me cuidaban. Y me tuve que... Tuve que ver todos los programas que en esa época había, solamente dos canales en Venezuela. Me tuve que ver las películas, las series que le hizo en Superman, el zorro, el enmascarado, las comiquitas de Tommy Jerry, Mickey Mouse, todo eso, todo el día. Entonces, si alguien me pregunta sobre música, sobre películas y todo, está todo aquí en mi cabeza. Por eso es muy fácil. Ya tengo una computadora mental al momento de crear. El disco del cariño es como una flor. Recuerdo que lo he creado en dos horas. El disco completo. ¡Wow! Entonces, no es una situación de que... ¡Wow! ¡Qué genio soy! Es una situación que ya en mi mente es como una computadora. Cuando tengo que crear en este momento, yo puedo crear algo para ustedes, lo puedo crear claro. No lo voy a hacer porque si no alguien me puede robar la idea. Los derechos de autor se los cobra no sé quién. Y en este momento es muy importante los derechos porque por lo de la pandemia se me cancelaron, me pospusieron 60 concierros. ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, hay canciones que no sabíamos que habían sido compuestas por Rudy Lascaras. Yo, por ejemplo, me fui enterando en la medida que fuimos investigando su vida, su historia. Teníamos los éxitos, pero hay canciones que fueron récord de ventas, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de Latinoamérica, como... ¿Cómo duele el aprender, cómo duele el existir? ¿Cómo duele el existir? El amor es algo así. El amor es algo así. ¿Cuántas años de yo lo viví? Escuchemos un poquito, escuchemos un poquito, Rudy. ¿Qué tal puedes hacer? Mira así más. Ay, tan bella, mi hermosa. ¡Qué hermosa! Ah, ¿qué tal es la belleza, Rudy? Karina y yo somos como perro y gato. ¿Pelean todo el día? Y amores y odios. Rudy, ¿lo escuchas? Dime. Hablemos de esta canción. Esperabas este éxito. ¿Cómo hiciste para ceder? Tremenda canción, porque es una canción sota, bien estructurada a otro artista, en este caso Karina, que rompió récord en ventas. Sí, efectivamente, en el mismo año que yo terminé la gira con los chamos. ¿Ustedes se acuerdan los años? Claro. Ustedes son muy jóvenes. ¡Oh, yo me acuerdo, Rudy! Yo hice una gira con los chamos por Colombia. Al regresar me dijeron, Rudy, ¿te interesa esta muchacha? Entonces, me acuerdo que me mostraron una foto. Dice, bueno, vamos a ver. Y le puse, como para hacer una maqueta, un demo de ella, uno de los temas de los chamos. Entonces, ella fue muy amable. Me dice, mira, Rudy, yo puedo hacer más que esto, ¿sabes qué? Si quieres, yo te canto una canción de Barbara Strauss en Remandering. Dice, ¿qué? Sí, ok. Yo lo que quería era acelerar un proceso para la vida, como muy joven, 15 años, me imaginé el mismo tipo de público de los chamos. Cuando yo escuché ese monumento de voz, entonces, cuando le hice el primer tema que yo le compuse a Karina, para que la disquera se diera cuenta el talento que tenía ella, fue a quién, no sé cómo duele, sino a quién. Cuando yo escuché la versión de a quién, me quedé plasmado. Karina la tiene que conocer. Ella es muy hormonal. Es una persona muy pasional. Y nosotros dos vamos muy de acuerdo fuera del estudio. En el estudio parecemos una pareja que tenía como más de 60 años juntos. Pelea ni se ama, pelea ni se ama. Y por ese trabajo fenomenal ganas premio. Como mejor compositor del año, además. ¡Wow! Yo creo que uno de los momentos sublimes que yo pasé en mi vida, se los tengo que contar de esta manera. En el año 88, yo me encontraba que había terminado una relación muy importante en mi vida, una relación sentimental. Me encontraba solo en el apartamento. Y ese mismo año se había muerto mi papá. Me acuerdo que estaba muy deprimido, de verdad, muy deprimido. Y de repente pongo el canal 4 y me doy cuenta que en el canal 4 estaba Sábado Sensacional. Mostraron 5 artistas producidos por mí. Pero al mismo tiempo, en el canal 2, había un programa que se llamaba La Feria de la Alegría, que era competencia el sábado. Y presentaron 3 artistas. En total, esa tarde, 9 temas míos los cantaron. Y es cuando yo le dije, Dios mío, muchas gracias y disculpas por esto. O sea, es una bendición, ¿no? Yo tengo entendido, porque no lo puedo yo confirmar, pero tengo entendido que soy el único productor con tantos discos de platino y temas en telenovela. Récords en la historia de Venezuela. Por eso para mí Venezuela es muy grande. Ay, mira, estaría esa serenata que continúa. Rubi, yo no sé a dónde te va a llevar este corrito que dice Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¿Le puedo contar otra anécdota con este tema? Qué canción del artista Kiara. Una canción que fue un himno de muchas mujeres que se sintieron identificadas con eso. Ey, puesta, o sea, estoy ahí, me quiero ir, pero no puedo. Pero qué rico, qué bello. Mira, hay una canción, no sé si ahí llegó a ser famosa, una canción de Guillermo Dávila que se llamaba Sin Pensarlo Dos Veces. También. Ok. Sin Pensarlo Dos Veces hay una parte donde dice Nos Violamos de Amor. Y recuerdo que cuando me llamaron para hacer el disco, yo le compuse ese tema y recuerdo de que el director de la compañía, el dueño de la compañía me dice Ruiz, pero con este tema nos van a, nos pueden, nos pueden demandar. Digo, pero es excelente porque yo no estoy diciendo nada malo. Efectivamente nos demandaron. Y cuando nos demandaron, también recuerdo que el juez me dijo no se preocupen, ustedes van a ganar. Lo que pasa es que yo quería un poquito de atención de las cámaras. Imagínense. Y recuerdo de que había programas de televisión en todos los canales a la misma hora hablando del tema, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, todos los ólogos, ¿no? Pero hubo una llamada de una señora que dijo, pero ¿por qué juzgan tanto a ese tema cuando deberían juzgar el otro? De Chiara donde dice que le dice al tipo que le haga el amor en la batea o donde sea. ¡Desea! En la batea, no sé si en la batea no sé. Sí, sí, ahí en el pollo. En el lavaplatos. Eso dijo, entonces me puse a reír y dije, ¡guau! ¡Guau! O sea, qué bello, qué bello para mí es un tema sublime, es un tema muy italiano. Eso sí es, muy italiano. Y me sorprendió que la cantidad de millones de personas que han visto el video, pero de la sonora dinamita que hicieron una versión del tema y me sorprendí. Pero es un tema que creo que es uno de esos temas que perdura en el tiempo por el tipo de la temática, porque los años 80 era muy, demasiado temprano hablar de esa manera sensual. Pero yo venía de Italia, donde en Italia era muy normal ese tipo de temática. La verdad es que, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos, Rudy. Estamos hablando de por qué será una canción brava, otro de tus éxitos. Y tú has dicho, no es una oda a la infidelidad, es simplemente ponerse en los zapatos de esa persona que tiene ese amor clandestino, ¿no? Sí, hay personas que me dicen, ya que publiqué el video ahorita, como le dije, de mi vida eres tú, pero con letra cristiana me dijeron Rudy, pero ¿cómo es posible que tú escribes un quebello, escribes sin pensarlo dos veces, por qué será, y ahorita escribes esto cristiano? Pero digo, bueno, pero así es mi vida. Una cosa es el sexo, otra cosa es el amor de Dios. O sea, no hay que mezclar las cosas, no hay que ponerse, no hay que taparse la boca ni taparse lo otro, y no usarlo porque sencillamente yo amo de Dios. Si todo se hace con medida, todo funciona bien. Es lo único. Por eso mismo. Sandrita. Así es, Rudy. Rudy, es que era éxito detrás de otro éxito. Sandrita. Sandrita se queda, ¿cómo dices? Pero, ¿él es así? Yo te voy entendiendo porque también tengo mucha sensibilidad, igual que tú. Mi amor, yo digo siempre esto. Otra buena noticia que le tengo que, para el próximo año sale una nueva compilación de éxitos, pero, ¿cómo se dice? Regrabados con la sinfónica de aquí de Los Ángeles, más temas nuevos. Cuando hago una canción, cuando yo compongo algo para el público, trato de ser lo más claro, cristalino posible, porque trato de plasmar cosas que todos vivimos día a día. Y hasta les puedo decir también que para finales de este año va a salir el primer libro mío, que lo escribí por casi 40 años, que son vivencias espirituales. El título del libro se llama El Amor Inteligente. Es un libro tipo Juan Salvador Gaviota. Es un cuento. Les cuento esto porque las personas que nos están viendo, hay muchos que en estos momentos, en estos momentos de pandemia, hay mucha gente que está en pánico, hay mucha gente que no sabe lo que va a pasar. Y les puedo decir algo. Yo vengo de haber vivido pánicos, ¿ok? Pero pánicos horribles. Que tengo entendido que un gran artista de ustedes, Charlie Sam, también los vivió. Y les puedo decir algo. El pánico me hizo crecer. Me hizo entender mucho más el sentido de la vida. Y también me hizo entender que a veces las religiones nos castran. Nos castran cuando no tenemos identificada bien la vida. Por eso lo que yo escribo es una realidad. Cuando yo digo por qué los amores fluidos son más intensos que los permitidos, no es porque los estoy aclamando y los estoy confirmando. Sino me pregunto por qué. Y la única respuesta es porque todos somos niños. Que a veces cuando formamos un hogar, no sabemos cómo guiarlo. A veces llevamos un hogar tal y cual el hogar donde nosotros vivíamos. Y como les digo a muchas personas, muchos amigos, Eta, si te vas a casar, olvídate que te vas a encontrar otra mamá. Porque hoy en día a las mujeres no les gusta mucho ni planchar ni lavar la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, porque hay muchas cosas más. Hoy en día son más los hombres que trabajan en la casa, que se quedan en casa y las mujeres salen. Bueno, cuando se podía salir. Ojalá que pronto podamos tener otra vez una vida normal. Rudy, tú que eres de esas personas que no paran, que tu cabeza va a toda velocidad, que estás acostumbrado a tener gran reconocimiento por cada idea que se te ocurre. ¿Has tenido tal vez momentos donde se pausa en esa creatividad, donde el corazón dice necesito un descanso y te has apartado? ¿Es necesario también? No, mira. Con lo de la pandemia, podrán notar que tengo lentes ahorita. Con la pandemia, por el estrés tan fuerte, se me puso la vista un poco borrosa, ¿no? Por el gran estrés. Y te digo algo, tuve chance para poder ver en YouTube tantas cosas. Y uno de los más importantes, encontré un personaje que se llama Bruce Litton, donde dice que el 95% de nuestra vida está controlada por la mente inconsciente. La mente consciente es solo un 5%. Entonces, imagínate, mi mente está creando continuamente. Me recuerdo que un día, cuando estaba teniendo relaciones con mi esposa, se me ocurrió una canción y yo me reí. Mi esposa me dice, ¿qué pasó? Lo estoy haciendo mal, que te está riendo. No, no, no. Es que me vino a la mente una canción. Dios mío, por favor, me dice, dedícate a mí, por favor, en este momento. No más. Buscando el lápiz. Hasta cuando, yo por lo menos, tú me pones en silencio y mi mente trabaja, creando, creando. En este momento, les puedo decir, tengo un programa en radio en Dominicana que se llama El Sexo en el Amor. Casi siempre, las temáticas de mi vida están referentes a las pasiones, a las emociones del ser humano. Porque, en fin, son las que nos controlan la vida de nosotros. Y es un programa muy interesante, porque yo soñaba con hacer radio, pero la radio de antes, ¿no? La radio de Vista, que es donde te pueden ver. Y cuando me lo ofrecieron, yo decía, yo lo único que lo puedo hacer, lo voy a hacer, pero si es como la radio de antes, donde no nos van a ver, y dejarle libre albedrío a la fantasía del público. Por eso, el verlos ustedes ahí, tan tranquilitos, sentaditos, es tan tranquilos de ver. Pues, yo tengo un poquito de ganas de ir al baño. Yo tengo ganas de hacer chichí, es lo único que me preocupa ahora. Estoy medio aquí, medio apurado por eso. Rubi, hablaste de emociones, pero también hablaste de una relación de pareja, de un matrimonio, dijiste, no, no te vas a casar con tu mamá, ella no te va a planchar. Pero hay una frase que todos repiten, y tú la plasmaste en una canción. El cariño es como una flor. Hay que regarla, hay que consentirla, hay que amacizarla. Hablemos de este tema y qué significó en tu carrera, Rudy. Ok, este, ¿cuánto tiempo tenemos a disposición? Porque todo depende del tiempo de ustedes. Bueno, dale, dale. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dale, tranquilo. Esta entrevista es muy importante para mí porque es como que la gente, el público que nos está viendo y escuchando, comparto las experiencias que yo he vivido a lo largo de toda mi vida. Y les puedo decir algo, cuando algo te toca, te toca. Cuando no te toca, no te toca. Cuando yo le hice la producción a María Conchita Alonso, salió rápido. Mientras que al mismo tiempo quería lanzar otra muchacha llamada Estela en lo que era el rock de los años 80. Le hice no sé cuántas canciones, no se llegó a nada. El cariño es como una flor fue compuesto por una mujer que en ese entonces yo quería hacer una producción tipo Juan Gabriel con Rocío Duca. A veces me llama mucho la atención y a la disquera le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo así. La disquera me dice, bueno, tú encuentras a la persona. Le encontré a la persona. Lo que pasa es que esa persona era una señora en ese entonces que cantaba para, lógicamente, para poder sobrevivir. Ella cantaba en los lugares nocturnos canciones de Rocío Duca. Y llegó un momento que le dije, ok, ahorita cántame esta canción. Y no era el cariño es como la flor, sino era porque tú eres el rey. Que después se convirtió en porque tú eres la reina. Ahora, ¿qué significa? Cuando ella empezó a practicar la canción porque tú eres el rey, ella dijo, ok, pero olvídate por un momento. Desconcéntrate que tú eres, estás cantando los temas de Rocío Duca. No lo pude lograr. Al final le dije, lo siento mucho, no puedo hacerlo. Entonces la disquera le dije, ¿sabes qué? Ya el disco está listo, ¿qué vamos a hacer? Y me recuerdo que el director me dijo, bueno, cántamelo tú, Rudy. Digo, pero, Rudy, cántalo tú. Y el cariño es como la flor era para ella. Y ese fue el éxito más grande en venta que yo tuve cinco veces más, el de mi vida eres tú. El cariño es como el foro es una historia prácticamente donde yo era, yo fui que me robaron la flor y yo robé la flor de otra persona. Conste, cuando digo robar, nadie puede robar el amor de nadie, ¿ok? Eso es una manera de decir, pero cuando una persona se enamora de otra persona es porque hay algo que está pasando emocionalmente, hay algo que está fallando emocionalmente. Pero no es porque yo te puedo robar. O sea, nadie puede robar el amor de nadie. Y así es como nació el cariño, es como nació el amor. Porque es igualito. El amor hay que cuidarlo. El amor para mí significa inteligencia, no significa sexo. El amor es un elemento de inteligencia. Si tú crees que porque te casaste, porque vives con una persona, ya está lista, ya está segura, te puedes levantar a la hora que te dé la gana, este engordar, estás equivocado. Porque la flor, si la descuidas, a la flor hay que hablarle. Qué linda amaneciste soy, qué bella estás. Y la flor lo siente. Uno dice, es mentira. No, en la escuela nos mandaban, me recuerdo que la primaria, un ejercicio, no sé si a ella en Colombia lo hacen, de poner una carautica, una carauta, en un vaso con eso mismo. Y se le decía, si ustedes le hablan, la carauta va a crecer muy bien. Si no le hablan con el pensamiento, más o menos. Yo no le hablé para nada. Y la carauta así, la pone cosita así chiquitica. Resulta que me di cuenta que es verdad. La palabra es energía, el pensamiento es energía. Si yo quiero que mi hogar funcione, sencillamente es hablar, hablar, hablar. Pero no hablar por hablar, sino hablar, epa, mira, nosotros nos casamos. Yo te preparaba los desayunos, yo te sigo preparando los desayunos. Este, tú de repente me acariciabas. Ahorita ya tú no me acaricias. Entonces, ¿por qué? Ah, no, porque de repente estoy cansada. Ah, ok, bueno. Pero si te la pasas cansada y yo te la paso haciendo tus desayunos, aquí está pasando algo. Sí. Entonces, por eso nace el tema, el cariño es como una flor, o nace un tema, ¿por qué será? Porque en el fondo uno no quiere destruir un hogar. Pero en el fondo uno quiere complementar ese vacío que se está creando. Eso se lo digo a las parejas. Cuando uno se casa, no estás ni sustituyendo un padre ni una madre. Pero emocionalmente uno busca lo mismo que uno vivía en su casa. Así es, Rudy. Bueno, o sea, Navidad, donde quiera que estés. ¿Cómo nace esta idea? ¿De qué habla? ¿Quién va dirigida? ¿Y qué propósito tienes con esta propuesta? Rudy. Ok. Ese es un tema que fue grabado en el año 91. Se hizo un video y en el tiempo después pasaron muchas cosas. Yo desaparecí. Por lo que dije, por la situación de los, ¿cómo se llama? De los pánicos. Pero a raíz de lo que pasó a lo de la pandemia, por eso es que se me ocurrieron dos ideas. De las cuales una es, mi vida eres tú. En este caso es Cristo. Y por otro lado, volví a agarrar el tema, mi vida eres, perdón, el Feliz Navidad. Y puse todos elementos en 3D de lo que pueda uno sentir. Porque, como dice el tema, Feliz Navidad donde quiera que estés, en el cielo o en la tierra, no te olvidaré. Y fue, y tiene muchas connotaciones importantísimas, porque para los emigrantes, especialmente para mi pueblo venezolano, que tuvo que emigrar. Que, por cierto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Colombia, por haber recibido a todos los venezolanos. Gracias por dar tanto a los venezolanos. Y tengo la esperanza que muy pronto, muy pronto Venezuela pueda hacer Lidia otra vez. Y vi hace poquito el comercial de ustedes donde hacen las canciones de Navidad, todos juntos. Y me recordaron por un momento, y por eso me puse muy emotivo. Me recordó cuando todas las Navidades en los canales de televisión hacían eso. Pero, ahorita ningún canal lo hace, porque no existe esa libertad. Pero, de todos modos, Feliz Navidad donde quiera que estés, porque las Navidades pueden seguir siempre y cuando dejemos que nuestros seres queridos puedan vivir una vida normal y no suprimidos. Oprimidos, y que le quiten ese síntoma de la emoción. Colombia, ustedes han sido un país que ha sufrido por muchísimos años. Y todavía. Pero todo termina en la vida. Lo único que le puedo decir es que este año 2020, dicho por astrólogos, es un año de mucha, mucha despertar. Y ojalá que algún día ya no exista ningún tipo de terrorismo en Colombia. Porque yo lo viví también, cuando estuve un tiempo en Colombia. Por un momento, me llevaban de un lado para otro, porque bajaban. La guerrilla. O sea, discúlpenme. No quiero que este programa se convierta en drama, sino sencillamente, sigan teniendo fe por Dios. Vivimos en un planeta donde hoy por hoy pareciera como que el diablo es el que domina. No. Lo que está dominando es la mente que se deja guiar por las posesiones, por el poder. Vamos a rezar, a rezar de que podamos tener del 2021 en adelante un planeta nuevo. Sin pandemia. Porque la pandemia no vino de gratis. Vino para que despertáramos. Si nos demos cuentas, que los que trabajan en China, el pueblo que trabaja en China, lo tienen igualito como tienen al planeta. Tapados. Sin decir, sin abrazar. Toda la vida tiene un sentido. ¿Ok? San Rita. Vamos a reírnos otra vez. Tranquilo, Rudy. Tranquilo. Rudy, tan bello tú. Gracias por esa sensibilidad, por esos mensajes tan cargados de buenos sentimientos y de positivos. Porque en el fondo, sí, esas emociones que tú transmites y esas sensibilidades son para hacer grandes cambios. Ya que aprovechaste y hablaste de los venezolanos que se encuentran aquí, ellos los ven mucho también a través de nuestro canal City TV. ¿Qué tal si les das un mensajito de ánimo, de apoyo, un empujoncito para esta época también a ellos? Falta poquito, falta poquito para la Venezuela grandote que viene por ahí. Porque hay una cosa que muy pocas personas, y creo que es la segunda vez que lo digo en un programa de televisión. Tanto crear, tanto crear, los artistas tenemos una sensibilidad que a veces nos volvemos psíquicos. Y este ha sido un año donde he percibido tantas cosas de personas que se me acercaban. Y lo de Venezuela, yo lo vengo diciendo y está pasando tal y cual, tal y cual, como lo venía sintiendo. Todo tiene un momento en la vida. La sensibilidad me hace ver que Colombia está entrando en un proceso muy interesante. Y conste, no quiero vender el Rudi para que después me entrevisten. Digo, Rudi, ¿qué ves tú? ¿Usted las cartas? O qué sé yo. No, no, yo no soy ninguna persona. Solamente le puedo decir algo, que por experiencia de vida, todo cae por su peso. Todo cae por su peso. Sigan creyendo en Dios, en Buda, en Allah, pero el Allah es bueno. El bueno en el sentido del Allah, que hace que todos estemos juntos, que nadie se tenga que matar y destruir. ¿Ok? Rudi. Porque conozco mucho a las religiones. Dime. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos pasado una mañana contigo. Ha sido una montaña rusa de emociones. Nos hemos reído, hemos llorado, hemos recordado a esa Venezuela que todos añoramos. Y quiero decirte algo, gracias a Venezuela, porque hace 30, 35 años también recibieron a millones de colombianos que buscaban un futuro. Que buscaban alguna manera de ganarse la vida. Y también hubo esa empatía, esa condición de hermanos que nunca debe morir, Rudi. 5 millones de colombianos se calculó, hubo un momento que había en Venezuela. 5 millones. Y ahí es donde empecé a conocer, por eso, la mujer colombiana. Y me acuerdo que mi hermana le decía, wow, qué rico cuando hablan las mujeres colombianas. Y dicen, ten cuidado, hijo. Cuidado. Son peligrosos, ten cuidado, pero las venezolanas son de cuidado también. Ustedes de veras que tienen una belleza, en todos los sentidos también los hombres tienen su atractivo. Gracias, Rudi. Como me dicen que yo tengo voz de mujer, y siguen insistiendo, pero tú eres mujer, que eres trans. No, no, yo soy un hombre, pero con voz de mujer. ¡Bravísimo! Para Rudi las caras, muchísimas gracias. ¡Bravísimo! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Feliz Navidad, Rudi! ¡Te queremos! Quédate un segundito ahí porque vamos a ver el video.